La apertativa como siempre, agradecido con Juan, que ya nos conocemos del ambiente de la música y tenerlo hoy aquí en este lugar tan reconocido igual de la ciudad de Telo y que sea tan abierto con el tema de la música, más lo que es el folclore, para nosotros es algo hermoso así que venimos con muchas ganas de traer nuestro repertorio y disfrutar de una noche totalmente distinta y bien patriótica del 25 de mayo Gracias a Dios venimos laburando bastante bien, hoy tenemos actuación a la tarde y acá en Telo, algo privado, pero ya la noche viajamos a la ciudad de Puerto Madryn que también se hace la Peña Patria en el Salón del Sellón así que vamos a estar tocando tipo una de la mañana más o menos y ya después a volver a descansar para estar mañana con todas las ganas de estar acá en este lugar tan bonito Algo especial para la gente que le gusta el folclore y para la gente de todos los géneros adulta, menores, adolescentes venimos con un repertorio que es bastante amplio entre samba, chacarera, gato escondido y canciones así que muy contento de poder venir a tocar en esta ciudad, en nuestra ciudad que como digo siempre, Juan debe ser uno de los pocos que abre el espacio al folclore que se está perdiendo de a poco y algo especial, algo que por ahí nosotros, yo, en nuestro género nos criamos con el folclore, el tango igual desde chico y que haya patriotismo para nosotros es algo muy bonito y que esté decorada la ciudad como estaban antes yo le decía a Juan fuera de cámara que me acuerdo de chicos que estaban en los desfiles y que siempre había espectáculos en todos lados y hoy en día eso se está perdiendo y la verdad que para los adolescentes que vienen está bien, no tienen que estar en nuestra época, pero poder disfrutar y ver y vivir lo que nosotros vivíamos por ahí es algo bonito, lo patrio nuestro